Entonces se va a modificar eso en algo que no depende de mí, sino que no nos identificamos. Es porque se queda complicado, porque como hay muchas mudanzas, no conseguimos nos organizar. Entonces, quien va a tener algún otro compromiso, no consegue se organizar con esto, porque nunca se sabe cuando va a ser nuestro horario. Sí, entiendo, entiendo. Y fíjense que es un problema para mí también muy grande, porque el horario que tengo disponible tampoco es tan amplio, ¿verdad? Por decir, yo ahora salí del hospital y vine acá a dar clases. Entonces, por mi horario y por las prácticas que se van acoplando, como van a topar todo, son cosas que se modifican. No se preocupen con la asistencia. Yo ya había dicho a ustedes que la asistencia yo voy a ver una manera en que, en donde yo pueda ponerle otra vez la presencia, ¿ok? Incluso hay colegas que están sugeriendo que se deje grabado para quien no va a poder en horario que sea presente, para que pueda ver después, entonces, porque ahí hay una forma de, por lo menos, esos alumnos no serem perjudicados. Las clases se graban automáticamente y no depende de mí. No sé si existe otra manera en donde yo pueda grabar las clases, no conozco, pero sí, las clases automáticamente todas se graban, ¿sí? Sí, solamente que eso va en un drive que va al drive de la UPE, de la facultad, al cual no tenemos acceso nosotros, sino que directamente va a secretaría. No sé cómo hacen la informática, pero ya cuando pedí nunca me dieron. Entonces, hay una alumna de la sección A, creo que es Laura, es la que suele grabar por algún mecanismo, no sé cómo. Pero yo no sé esa forma de grabar, ¿sí? Sí, es porque nunca fue disponibilizado nadie, entonces, también es otra cuestión complicada. Todo lo que tenemos aquí es gracias a Laura, que es la sección A, creo que es. Entonces, solo eso. Ah, sí, sí, se podría grabar en YouTube, pero no sabía decirle cómo. Me aguardan, ¿me escuchan ustedes bien? ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Se me está acabando la batería del auricular, pero voy a buscar otro después si se acaba. Ok, la data del examen va a ser en la semana 12, que sería una semana antes de las vacaciones, ¿sí? Los contenidos van a ser hasta la sangre, ¿ok? Todo lo que sería la psicopatología de la sangre, hasta ahí. Ok, creo que es el 12 de junio de esa semana que está ahí. Yo no tengo problema de modificar el horario o la fecha del examen. No quiero decirle tal fecha y justo coincide con el examen de Ana Topado, una parcial de otra materia. Y entonces, me gustaría que ustedes me den una propuesta también de alguna fecha probable para examen. Nosotros no tenemos data ainda de Ana Topado. Ok. Y por eso digo, si tienen alguna data, yo no tengo problema de modificar. Ok. El que todo lo sé, está bien, ¿no? Ok, no hay problema. Quedamos para esa fecha. Yo no tengo problema de modificar. Y yo creo que es para Ana Topado diga que en el examen 12 del tercera COVID y en el examen 12 del tercio de la COVID y de la COVID. Ok. y otro, es lo que hay que decir, que la COVID-19, la COVID-19, la COVID-19 y la COVID-19... Todo eso va a entrar. ¿Ok? Hasta sangre. Está muy bien. Muy bien. Ah, acá está bien. No, no, porque está bien. Sí, es muy grande. Ok, está bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver un poquitito lo que sería trastorno de la coagulación. Fíjense, un alumno no hace tanto me dijo lo que nosotros. ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Sí, sí. Perfectamente. Perfectamente. Avísenme cuando no escuchan porque el audífono está acabando su batería. Muy bien. Entonces, me dijo nosotros, damos muchas cosas que ya vimos antes en fisiología o en micro, ¿sí? Y ciertamente la materia que nosotros estudiamos es fisiopatología, ¿ok? Estudiar la alteración de aquello que esté funcionando normal. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y no podemos nosotros directamente hacer un enfoque fisiopatológico si uno no recuerda o no sabe lo que es la fisiología. Por eso es que siempre a veces hablamos un poquitito de fisiología. Pero van a ver que tienen mucho que ver, ¿sí? Yo estuve viendo el libro de fisiología también y he visto que en el libro de fisiología mismo habla, ¿sí? De ciertas patologías ya en fisiología, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que conmigo vamos a ver hoy va a ser trastorno de la coagulación, ¿sí? O el trastorno de la coagulación. Entonces, fíjense, ¿qué sería el trastorno? O qué sería, vamos a decir, ¿qué sería la coagulación? ¿Qué sería una hemostasia? La hemostasia sería un equilibrio que tiene que tener nuestro cuerpo, ¿sí? Para poder, en este caso, producir o poder detener un sangrado, ¿sí? Cuando ocurre una lesión. Tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Eso sería una hemostasia. Y ahí nosotros vamos a ver que van a actuar, que sea vasos sanguíneos, plaquetas, ¿sí? Factores de la coagulación. Todos ellos tienen que estar en un estado de equilibrio, ¿sí? La alteración de un estado, de alguno de esos factores, eso produce el trastorno, ¿sí? De la hemostasia. Entonces, en la hemostasia nosotros tenemos que estar en un estado de equilibrio con esos factores. Entonces, esos elementos tienen que actuar de manera conjunta para poder lograr detener una hemorragia, ¿sí? Doctor. Aunque ustedes no... Sí. Una consulta rápida. ¿No sabes qué capítulo es del libro? ¿Sería el capítulo exacto? La verdad es que el capítulo exacto... ¿Te puedo ver? A ver un poquitito. Capítulo 7. A ver. Sí, estaría ahí por las páginas... A ver un poquitito, acá tengo el libro abierto. Ok. Trastorno de la hemostasia, yo tengo capítulo 26. Sí, la unidad es la unidad de siete. Ah, ok, ok. Perdón. Ok. Muy bien, sería eso. Estaría por la página... Ok, la página les voy a ver. Creo que 1700 o menos para eso. Y, doctor, si después puedes poner los slides, porque hace tiempo que no tenemos nada nuevo en materiales. Ah, ok. Lo voy a pedir al doctor Miller, porque él es el que tiene los materiales de los cuales estuvieron viendo clase. ¿Sí? Dale. Ok, entonces vuelvo a repetir. La hemostasia sería el estado normal en el cual nuestro cuerpo tiene que detener ese sangrado. ¿Sí? Y aunque ustedes lo crean, durante el día, nosotros sufrimos muchísimo daño vascular sin dar cuenta. ¿Sí? Estamos propensos a tener una hemorragia constantemente. ¿Y por qué no sangramos? Porque nosotros tenemos el sistema de la coagulación. ¿Sí? Nosotros sentamos, tropezamos, golpeamos la pierna por una mesa. ¿Sí? Eso es suficiente para que se rompa un vaso sanguíneo y por ahí ocurra una lesión y eso pueda llegar a sangrar. ¿Ok? Entonces, no sangramos, no morimos nosotros por una lesión así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este sistema de coagulación que se va a encargar de detener esa hemorragia. ¿Ok? Muy bien. Y si ustedes entienden bien lo fisiológico, lo fisiopatológico va a ser muy fácil. ¿Sí? Muy fácil. Muy bien. Fíjense. La hemostasia seguía en tres etapas principales. ¿Sí? Cuando ocurre una lesión vascular, lo primero que vamos a tener va a ser una constricción vascular. Existe una vasoconstricción que responde a la liberación de ciertas moléculas. ¿Sí? 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 Que son vasoconstrictoras. Vamos a ver, por ejemplo, enseguida que se liberan las endotelinas. ¿Sí? Que son moléculas que secretan las células endoteliales cuando ocurre una lesión. Y entonces, automáticamente, ese vaso va a disminuir su calibre para que disminuya el flujo sanguíneo y no sea tanta esa pérdida de sangre. ¿Ok? La principal, el principal agente vasoconstrictor cuando ocurre una lesión vascular es la endotelina. ¿Ok? Pero también pueden actuar ahí las, a ver, la serotonina. ¿Sí? Existe también ciertas moléculas que producen como ciertas células que producen adrenalina que a nivel celular también eso va a producir una vasoconstricción. ¿Sí? Después vamos a ver que se va a formar el tapón plaquetario. ¿Sí? Que sería como una primera barrera que va a estar ahí en el lugar de la lesión y va a impedir que la sangre extravase hacia afuera. ¿Sí? Y vamos a ver después lo que es la coagulación sanguínea, cómo ocurre ese proceso en donde ese tapón plaquetario queda más fuerte. ¿Sí? Y van a formar el coágulo sanguíneo. Vamos a ver ahora. Muy bien. Fíjense, este video me gusta mucho para entender qué es lo que ocurre cuando ocurre una lesión endotelial. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, esta... Vamos a ver si podemos pasar. Vamos a ver si podemos hacer pausa. A ver. Ok. Fíjense, esta es la manera en el cual circulan los componentes de la sangre dentro de un vaso sanguíneo. ¿Ok? En un flujo laminar, que sería un flujo tranquilo, un flujo normal, los glóbulos rojos, por el volumen que ellos tienen, ellos son los que van circulando en la parte central. ¿Ok? Y que hace que... Hace esto que las plaquetas, fíjense, que son estos que están aquí, circulan en la parte periférica. ¿Ok? Y fisiológicamente esto tiene mucha importancia porque es como si fuese que las plaquetas ya estén ahí, como diciendo, controlando, vigilando. Si es que estas... este endotelio está íntegro todavía. ¿Ok? Entonces es importante que esta marginación de las plaquetas ocurra. ¿Sí? Ellos están ahí controlando, vigilando, si es que este endotelio está sano. Muy bien. Y fíjense que nuestro endotelio, esto que está aquí, en estado normal, está en un estado de anticoagulación. ¿Ok? Está como si fuese... Sea un componente anticoagulante. Y eso es necesario porque, fíjense que el óxido nítrico que secretan aquí estas células, esto hace que a este nivel, estas plaquetas no se adhieran tan fácilmente en un estado normal. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuándo ocurre la lesión, qué es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Muy bien. Fíjense cómo circula ahí. Y esto es lo que está indicando, fíjense, que nosotros estamos en un... Como si fuese en un estado de anticoagulación en esos vasos. Cuando ocurre, fíjense, una... Una lesión endotelial. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre cuando hay una lesión endotelial? Obviamente vamos a perder glóbulos rojos, ¿sí? Ciertos componentes de la sangre, pero para que nuestro sistema de coagulación se ponga en alerta y empiece a buscar una manera de tener esa hemorragia, ¿sí? Es gracias a que debajo de este endotelio, fíjense, debajo de este endotelio existe un colágeno, ¿ok? Que es el colágeno subendotelial. Entonces, se lesionó aquí este endotelio y queda desnudo, queda expuesto ahí este colágeno, ¿sí? Y este colágeno es lo que... Como si fuese que está llamando ahí... La primera llamada que hace a las paquetas es el colágeno. La primera atracción que ocurre hacia el vaso sanguíneo es gracias al colágeno que se expone ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque se lesionó a este nivel ese endotelio. Entonces, las plaquetas que circulan aquí van a detectar aquí a este colágeno que estamos viendo ahí, porque presentan unos receptores que ellos pueden detectar al colágeno. Vamos a ver enseguida. Y entonces, ellos como si fuese que van ahí y forman un primer tapón plaquetario, ¿ok? Forman un primer tapón plaquetario. Ahora, vamos a ver enseguida que existe una macromolécula, ¿sí? Un polímero de moléculas que es el factor de Von Willer-Bram, que lo que hace es estar como si fuese haciendo que la unión entre el colágeno subendotelial y las plaquetas sean más firmes, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Las plaquetas pueden unirse sin el factor de Von Willer-Bram aquí, pueden unirse, ¿ok? Pueden unirse directamente al colágeno. Solamente que esa unión no es tan fuerte, ¿sí? Es una unión débil en donde, si nosotros nos ponemos a pensar, inclusive esta unión de la plaqueta con el colágeno que está aquí, es débil y puede funcionar, ¿sí? Pero ¿dónde puede funcionar? En vasos en donde no haya tanta presión, ¿sí? Y entonces viene esta plaqueta. Si no existe ese factor de Von Willer-Bram ahí en ese momento, ¿sí? Porque el factor de Von Willer-Bram después va a venir aquí en este colágeno subendotelial, pero cuando ocurre y no está el factor de Von Willer-Bram, esto puede formar aquí como un pequeño tapón plaquetario. Solamente que ese tapón plaquetario es muy débil, ¿sí? Porque no tiene el pegamento que es necesario, ahí que sería el factor de Von Willer-Bram. Y la sangre que está circulando en este sentido, ¿sí? Es como si fuese que hace que estas células vayan saliendo de vuelta, ¿sí? No tengan ese cemento, esa pegatina necesaria para quedarse ahí, ¿ok? Y eso se llama fuerza de cisayamiento. La fuerza de cisayamiento es mucho mayor en los vasos arteriales y de menor calibre. Entonces, a veces hasta sin el factor de Von Willer-Bram puede funcionar esto, ¿ok? Directamente la unión de las plaquetas con el colágeno subendotelial puede funcionar. Pero, en lugares en donde hay una mayor presión, ¿sí? La fuerza de cisayamiento es mayor, entonces eso no va a servir. Entonces, fíjense, lo primero que ocurre aquí es que estas plaquetas logran o detectan aquí a este colágeno desnudo, ¿sí? Está ahí expuesto y entonces le resulta bien pegajoso y se van ahí estas plaquetas a fijarse y forman ahí como un tapón plaquetario que no es tan seguro, ¿ok? No es tan seguro de ese tapón plaquetario. Ok. Estas plaquetas, si nosotros vemos así en su estructura, fíjense, si nosotros miramos las plaquetas así, como células, células no son, ¿ok? Son, ustedes saben que son solamente pedazos, ¿sí? De citoplasma de megacariocitos. No tienen núcleos, no pueden multiplicarse su vida de 8 a 10 o 12 días. Es bien corta la vida de estas plaquetas. Pero sí cumplen muchas funciones que cumplen otras células. Y fíjense que estas plaquetas están circulando de esta manera dentro de la sangre, ¿ok? Pero si nosotros examinamos su membrana plasmática, ¿sí? Nosotros vamos a ver que presentan un citoesqueleto en donde ese citoesqueleto está formado por o presenta actina y miocina, ¿ok? Cuando entra en contacto, ¿sí? Cuando entra en contacto esta plaqueta con el colágeno, ¿sí? Las plaquetas tienen varios receptores. No voy a mencionar los receptores porque van a ver que aquí mencionan receptores que no tenemos en el libro y en otros libros mencionan diferentes receptores. Pero automáticamente cuando estos receptores entran en contacto con el colágeno subendotelial, la actina y miocina es como si fuese que se contrae, ¿ok? Se contrae y o se retrae, hace que se retraiga la plaqueta y es como si fuese que la plaqueta emite así muchos pseudópodos o muchos brazos así, ¿ok? ¿Para qué ocurre eso? Para que tenga una mayor superficie de contacto, ¿ok? Fíjense la cantidad de receptores que tiene aquí que puede unirse a ese colágeno subendotelial. Y este colágeno, perdón, estos receptores son los que pueden desencadenar esa respuesta, esa primera respuesta que nosotros tenemos para la plaqueta en donde va a hacer que estas cambien su forma, cambien su estructura, ¿sí? Y es como si fuese que presenten varios brazos, ¿ok? Muy bien, no les voy a complicar con estos receptores, pero fíjense, estos son los receptores que pueden entrar en contacto con este colágeno, ¿ok? Y al entrar en contacto con este colágeno, ahí es donde se va a esta plaqueta como si fuese cambiar su conformación, ¿sí? Fíjense, esta, este colágeno, ¿sí? Fíjense que se está uniendo directamente a ciertos receptores de esta plaqueta, pero esa unión, así como les dije, es una unión débil, ¿ok? ¿Qué se necesita para que esa unión sea fuerte? Fíjense, se necesita de esto que está aquí, que es el factor de Von Willebrand, ¿ok? ¿Qué es lo que hace este factor de Von Willebrand? Es como si fuese que une por un lado a receptores de nuestra, de nuestra plaqueta con el colágeno subendotelial. Y esa es una unión más fuerte, más resistente. Y eso, eso ya quiero que sí recuerden, esto que está aquí, no, porque no, 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 no está asociado así a una enfermedad en donde nosotros, digamos, hay una deficiencia del receptor GPB6, o perdón, GP6, digamos, ¿ok? Pero sí vamos a ver que existe una enfermedad que se llama enfermedad de Von Willebrand, ¿ok? En donde no existe este factor que está aquí, y entonces se produce cierto trastorno de la coagulación. Y vamos a ver que existe también un trastorno, una enfermedad, ¿sí? En donde hay una deficiencia de este receptor que está aquí, ¿ok? ¿Existe el factor de Von Willebrand? Existe. Lo que no existe es el receptor para el factor de Von Willebrand, que sería una glicoproteína 1B, ¿ok? Entonces, cualquiera que sean estos mecanismos, van a enviar señal hacia esta célula, hacia las plaquetas, ¿ok? Y así como les dije, estos van a hacer que cambien su conformación, ¿ok? Van a emitir varios brazos, ¿sí? Y van a, a estos brazos se le van a llamar a ese pseudocodos. Como si fuese que esto va a servir para agarrar a una plaqueta otra a otra, ¿ok? Muy bien. Entonces, cuando ocurre la activación de estas plaquetas, nosotros vamos a ver que estas, estas plaquetas presentan gránulos alfas y gránulos delta, ¿sí? En donde lo que ellos van a hacer es van a liberar estos gránulos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder hablar, para poder comunicarle a otras plaquetas. Porque lo primero que hubo ahí fue solamente una, como un, 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 como digamos, una, una solamente, una sola capa de plaquetas, ¿ok? Y eso no es suficiente. Entonces, una vez activada, estas plaquetas presentan gránulos en su interior y liberan esos gránulos. ¿Para qué van a liberar? Para poder comunicar o decirle a las otras plaquetas que hay un problema, que hay una lesión vascular, y entonces las otras plaquetas van a poder acudir a ese sitio de lesión, ¿ok? Entonces, lo primero... Sí. Neste caso que usted está hablando, ¿es del caso de Proboxona 2? Muy bien, muy bien. El, 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 el Tromboxano A2 es el que, es el principal, digamos, que es el que se va, se libera en esos casos, ¿sí? Le iba a mostrar más adelante. El Tromboxano A2 es el que, es como si fuese que sirve ahí como para llamar a las otras plaquetas y decir, aquí hay una lesión, tienen que venir ahora, ¿ok? Pero existen otras moléculas, ¿sí? El ADP, la adenosina y difosfato, también esas moléculas vamos a ver enseguida que activa o puede activar a su propia, a la propia plaqueta que liberó o a otras plaquetas y vamos a ver qué hacen o qué papel cumplen enseguida, ¿sí? Pero el principal, el principal, la principal molécula que están liberando y que están ya haciendo ese llamado sería el Tromboxano A2, ¿sí? Muy bien, les voy a mostrar enseguida eso. Fíjense, libera, cambia su conformación, libera ahí esa sustancia, fíjense, el ADP va a liberar el Tromboxano, ¿ok? El Tromboxano, y entonces eso va a ayudar a que las plaquetas vengan hacia ese sitio, ¿sí? Para que se formen esa agregación plaquetaria, ¿sí? Lo primero que ocurrió es llamado de adhesión plaquetaria, esa primera unión, ¿ok? Y después lo que produce sería la agregación, ¿sí? Fíjense, liberan también trombinas que ayudan a activar a la cascada de la coagulación, ¿sí? La trombina va a ayudar a la cascada de la coagulación, va a ayudar a activar a la cascada de la coagulación. Ok, entonces lo primero que vimos, ese primer pegamento, ese llamado de adhesión plaquetaria, ¿ok? Después que ocurrió, este Tromboxano y este ADP y estas trombinas se liberan, ¿sí? Y eso va a servir para que puedan venir otras, otras plaquetas a ese sitio y empiecen a aumentar, ¿ok? A ver, empiezan a que hayan más plaquetas, ¿ok? Ahora, estas plaquetas, fíjense, estas plaquetas es como si fuese que, ahí está mostrando la membrana plasmática y vamos a ver que estas plaquetas, una vez activadas, ellas exponen unos receptores, ¿sí? Que son las glicoproteínas, ¿sí? Aquí está la glicoproteína 2A, 2B, 3A, perdón, glicoproteína 2A, glicoproteína 3A, 2B, ¿ok? Exponen eso que está ahí en su membrana plasmática y fíjense, ¿qué es lo que hace eso? Eso sirve para que venga el fibrinógeno y pueda unirse a este receptor, ¿ok? El fibrinógeno, vamos a ver que, perdón, el receptor, vamos a ver que cuando se activa, va a recibir al fibrinógeno y el fibrinógeno sirve para conectar una plaqueta con otra plaqueta, ¿ok? Les voy a mostrar enseguida en la otra imagen. Aquí, fíjense, ahí vienen las plaquetas que también van a exponer ese receptor, van a, en este caso, unirse a través de ese fibrinógeno. Y entonces van a quedar ahí como si fuese más unido. Fíjense aquí, miren aquí, aquí lo que estamos viendo es como si fuese que aquí hubo una lesión, ¿ok? Voy a sacar aquí porque no veo esto, ahí. Fíjense, aquí es como si fuese que hubo una lesión, ¿ok? Se va a perder la sangre y fíjense, es esta sangre el que va a entrar en contacto con este colágeno que tenemos aquí, ¿sí? Las plaquetas van a circular, ¿sí? En la periferia y entonces ellas van a detectar aquí a este colágeno, ¿sí? Ese colágeno, estas plaquetas ya pueden unirse directamente al colágeno o vamos a ver que a veces cuando existe el factor de Von Willebrand, que sería lo ideal, ese ayuda a fijarlo mejor al colágeno subendotelial, ¿sí? Y fíjense aquí, en la plaqueta, una vez que entra en contacto, ahí es donde nosotros decíamos que va a liberar ahí su tromboxano A2 y el ADP. Y fíjense, estas plaquetas, ¿sí? Estas plaquetas presentan un receptor que va a unirse al colágeno, que es la helicoproteína 1B, ¿ok? La helicoproteína 1B es la que va a unirse al colágeno o al factor de Von Willebrand. Ahora, la helicoproteína 2B3A, esta helicoproteína es la que se va a unir con otra plaqueta. Y fíjense lo que ocurre, al principio, estas plaquetas que estaban circulando aquí, forman aquí un primer tapón plaquetario, ¿ok? Ese tapón plaquetario, cuando entra en contacto, fíjense, cuando entra en contacto con el colágeno o con el factor de Von Willebrand, ¿O disminuyó? Profesor, no estoy oyendo al señor más. ¿Cómo? No estoy, no estoy oyendo al señor más. Ok, aguárdenme un ratito, aguárdenme un ratito. ¡Gracias! Gracias.